Un sueño, cruzar fronteras y darse a conocer en América y Europa. Su disco, Flores de Alquiler, es uno de los más escuchados en la radio mexicana. Y hoy, con la incomparable voz de Natalia, se presenta aquí, en Vida TV, ¡La Quinta Estación! Daría lo que fuera por tener, tan solo unos segundos para desaparecer. Pero sigo tan visible como ayer, daría lo que fuera por saber, que el suelo sigue aquí bajo mis pies, pero no, sigo siendo tan volátil como ayer. Y daría, tantas cosas daría, solo porque este mundo no mirará tan deprisa. Tantas cosas daría, por no ver tus manías, por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa. Daría lo que fuera por saber, que piensas cuando dices que todo va bien, tal vez tendría una razón para correr. Y daría, tantas cosas daría, solo porque este mundo no mirará tan deprisa. Tantas cosas daría, tantas cosas daría, por no ver tus manías, por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa. Y ya ves, no me quedan tantas cosas por perder. Y daría, tantas cosas daría, solo porque este mundo no mirará tan deprisa. Tantas cosas daría, tantas cosas daría, y daría. ¡Guau! Natalia, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, señores. En los de México, sobre todo. ¡Hola a todos! En el show de Vida TV. Bienvenidos. Bienvenidos, chavos. ¡Ay, qué bueno de conocerte! ¡Felicidades! Oigan, qué clase de voz tiene Natalia. ¡Un aplauso a Araquita! ¡Gracias por estar con nosotros, chavos! Muchísimas gracias, felicidades.